Los miembros del Consejo Universitario, en pleno, arribaron a la provincia de Milgar, al Centro Experimental La Raya, a fin de evidenciar in situ el avance de la obra Creación del Servicio de Laboratorios en Biotecnologías para Camélidos Sudamericanos de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, ubicado en este sector. Megaproyecto que contará con cinco laboratorios especializados en genética molecular y reproducción, salud animal, nutrición animal, fibras y laboratorio de carnes, así como residencias para investigadores, estudiantes, trabajadores y pastores, ambientes administrativos, biblioteca, comedor, áreas complementarias y áreas de servicios generales. Hoy visitamos a la provincia de Milgar, Ayavire, ahí tenemos dos grandes centros instrumentales, Chupio Ambilla y La Raya, y en La Raya estamos construyendo una obra emblemática, una obra de gran envergadura que es Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos, que va a permitir el mejoramiento genético de la raza, va a permitir el procesamiento de la carne, va a permitir el procesamiento de la fibra de alpaca y también tiene laboratorios muy importantes para la investigación y sanidad animal. La visita estuvo encabezada por el doctor Paulino Machacaari, rector, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, el doctor Ariel Velasco Cárdenas y el doctor Víctor Zanabria Huiza, los mismos que juntos a un grupo de decanos, estudiantes y docentes de esta casa de estudios recorrieron cada una de sus instalaciones, antes mencionadas a las que se suma la implementación de las residencias. Estamos invirtiendo 73 millones en la construcción de esta obra, el Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos, un presupuesto significativo, pero al mismo tiempo es una inversión que va a beneficiar no solo a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo, va a ser uno de los mejores laboratorios que va a contar una universidad pública en Perú. Este tipo de laboratorios no tiene ninguna universidad pública en Perú. Según el responsable del proyecto, la obra registra un avance físico del más del 40%, registrando un retraso a consecuencia de los últimos conflictos sociales registrados en la región de Puno. Pero sin embargo, se proyecta que para el mes de noviembre se finalicen los trabajos y se haga la entrega oficial de esta trascendental obra, que pondrá a la UNAPUNO en los ojos de la Comunidad Científica Mundial, siendo la única universidad del Perú en contar con tan formidable infraestructura y equipamiento. La construcción se realizará sobre más de 22.000 metros cuadrados, que comprende 33 módulos, divididos en obras de edificaciones, así como proyectos viales, trabajos de saneamiento básico, electrificación, mitigación ambiental y seguridad. La construcción se realizará sobre más de 22.000 metros cuadrados,